Mientras fumo el humo de mi hierba puro mierda que pa' mi no pares Dale mares, sale en busca de más vida Entre calles y bares rasca, lugares populares haciendo lo que te plazca Depende el soñador utópico, no es típico, loco ridículo A pesar de los obstáculos, escape de los tentáculos De las bestias feroces, las cores mi espectáculo, muy pocos lo conocen Puedo escribir un beso de un rincón del universo a quien se lo llevó la muerte repentina Puedo sentir que hay odio y frustración en cada esquina Dios no para las balas, Dios no saca del aire aquellas vibraciones malas Voy a volar sin alas, recorrer el firmamento, escribir mi propio cuento Con un final feliz, borrar la nube gris Puedo escribir mi nombre en algún barrio por ahí sin saber que será tu casa ¿Y qué pasa? La plata sigue en casa, mi rap no es pa' la masa Yo puedo hablarte tanto, ¿y tú cuánto? Mi canto produjo del desencanto, van a ahogarme en el llanto Puedo escribir con pena, también con alegría Voy a gritarle al mundo que cambiarlo no sería una utopía pero lo es La noche ya cae Que odio, prefiero dar un paso adelante y retomar un nuevo episodio Animo al demonio que es Pablo Mantengo mi personalidad extrovertida mientras apago un trago amargo ácido Como el hardcore que traigo a veces trágico pero plácido Rima dura y no blanda como el culo plácido de una puta A ver a ver quién lleva la batuta Si la reventía del pueblo entero la dictadura de un hijo abunda Difícil están las cosas, nublada está la ruta El tiempo es un respiro y rápido se va lo que se disfruta El mundo me insulta y me importa un cueco Y si la gente no me entiende es porque no me lo merezco y tampoco me importa La vida es corta, la muerte infinita En esta instancia en la tierra dejo mi huella porque mi instinto feliz no lo necesita Ay, reza pa' que no te pase nada Anda a la iglesia y pídele a tu Dios que te salve del drama Si existe el dudo que te escuche entre medio la llama Si te escucha pregúntale que trama ¿Qué piensas hacer? Que esto se va a perder La maldad está tomando el poder ¿Dónde está? Y no te puedo sentir ni ver Dios, la mentira más grande No falta imágenes virgen de que lloran sangre Sigue creciendo el hambre Sigue cagando a la gente pobre No es feliz que me acostumbre No, hombre Padre nuestro si estás ahí en el cielo Dejago en tu nombre Todo sigue mal, no es normal Tanta ansiedad por evadir Apúrate, date la dosis Sigue así hasta suplir una trombosis El antinazi Forma la apocalipsis y su mental parálisis Ya no los perdonamos Dejago en el Vaticano Y con hojas de Biblia me limpio el ano Ya no contamos antiguos cuentos Están jugando con fuego Se quemarán, verán de lo que soy capaz Esquivo la bala Salto la trampa Esta etapa frígida como el mundo de Lapa Muchos salen pa' atrás Escucha este track Mi letra tienen atrás Causan daño en sus granos Como un saque de Tana Pueden hacerlo en sus caras si quieren Es el dolor, el nuevo juego Que los entretiene Yo lo sé Por eso mi rap es tu cáncer Verte sufrir es mi placer Mantenga esta cosa de mi alcance Con mi crew damos vuelta a la cruz ¿Qué piensas tú? Con mi crew damos vuelta a la cruz Que pensás tú? Con mi crew damos vuelta a la cruz ¿Qué piensas tú? Con mi crew damos vuelta a la cruz Que pensás tú? Con mi crew damos vuelta a la cruz Gracias por ver el video.